Cuentas claras se les entregan a padres de familia Además se les invita a ser parte de las actividades del alumno Entre otras más las de lectura La finalidad que los padres estén enterados Y formen parte de la educación básica de sus hijos Así lo menciona el director de la escuela telesecundaria Julián Carrillo del Refugio Ricardo Martínez García La reunión del día de hoy tiene varios aspectos a tratar Uno principalmente es agradecer al comité de padres de familia Que en coordinación con la sociedad de alumnos Tuvieron a bien ofrecernos un pequeño refrigerio Que valoramos en toda su medida El pasado viernes ellos se organizaron a título personal Y nos hicieron ese pequeño reconocimiento a todos los maestros Y pues es momento de hacerse los notarios y agradecerles tal hecho Sin embargo pues no todo es nada más el evento del día del maestro Tenemos cosas que arreglar como por ejemplo se avecina el fin del ciclo Hay que rendir cuentas La transparencia, la rendición de cuentas y la transparencia es bien importante Que es realmente hoy en día en las instituciones Y precisamente Padres de familia el comité es un pilar fundamental Ya que son quienes en su momento van ante la comunidad escolar Pues van a rendir cuentas en una reunión que será próximamente en el fin del ciclo Ah claro, aquí en la escuela tenemos la satisfacción de contar con el apoyo De la mayoría de padres de familia Ya que tenemos por ejemplo el proyecto del plan nacional de lectura Que es a nivel nacional Entonces los padres de familia en casa están aportando Con sus 20 minutos de lectura diario Y fortaleciendo desde el hogar esta actividad Por otra parte tenemos el consejo de participación social Que es otro organismo dentro de la institución Por toda la comunidad escolar Que está en estrecho contacto Precisamente con la asociación de padres de familia Y la dirección de la escuela Para los proyectos como lo es infraestructura Ustedes saben que nosotros carecemos de un edificio propio Precisamente el día de hoy tocaremos ese tema Que es una parte medular de esta reunión Para ver la manera en que se van a bajar recursos A qué instancias hay que recurrir Para que a la brevedad tengamos nuestro propio edificio